Como ya sabéis en mi canal nunca sabes lo que te vas a encontrar así que hoy empezamos el vídeo así haciendo un bug completamente sin sentido pero bueno si os acordáis en uno de los últimos vídeos compré una silla de ruedas y la pusimos en llamas por sorpresa de todos la silla de ruedas sobrevivió así que hoy vamos a darle la despedida que se merece ¡Adiós! ¡Ah el mango se ha roto! ¡Esto se ha roto ya! ¡Chavi! ¡Tiradle cosas! ¡Tiradle cosas! ¡Ven para allá! Bueno aquí tenemos al Chavi que ha pinchado rueda ¡Va tú! Antes se ha aguantado pero ahora ya no va ¡Esto rebote! ¡Es aquí! ¡Probabilidad de tirar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós la rueda! ¡Adiós! ¡Nunca aguantan la rueda! ¡Adiós! ¡Nunca aguantan! Hoy han abierto por fin el río de nuestro pueblo Desde mediados de agosto llevaba cerrado por el virus Y vamos a ver como nos lo encontramos Pues creo que la silla la verdad Vete que no que mira que este esta arreglado eh A ver ir bajas y que sobra Es bueno Es buena Es chiquita Pero es buena Ay el perrito Ay el perrito ¡Hola! Tengo que sobra Me han ido Música UAAA jajajaja Oh que guapo tu Que esta tosida en agua eh jodio ayuda jajajajaja Johnny voz quito Vayan pasando Está fría, eh ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Quizá un tío! Eh, pero la has dejado, o sea, la has cogido y la has tirado para abajo, eh Si se sienta, bueno Ahí tenemos a Hugo sentado bajo el agua Javi, para que lo vea la gente, intenta que ha subido solo No puede, no puede Cabales, no es normal lo que pesan Cuando ya te ha salido la cabeza es que te vas para abajo, no se puede, es imposible Jesús no ha querido sacar la silla y se ha ido bajo del tubo, pero que ahí a lo mejor hay dos o tres metros Y ahora no pueden sacarla, tienen que ir entre tres a sacarla ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la chupilla, eh! Había dimitido Yo me voy a mi casa, tú ¡Eh, eh! ¡Vamooooooos! El 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que si no está suscrito, suscríbete al canal Y aprenderás a hacer trucos como este Suscríbete Hemos venido a un parque de camas elásticas Como muchos me lo pedíais, aquí estamos Lo único que por el virus, pues no podemos usar el foco de espuma Pero mira, tenemos aquí un fantástico airbag ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a hacer un rato skate porque en el último vídeo os gustó mucho que hiciéramos skate y scooter Como la última vez hicimos un poco de bowl, hoy toca venir aquí a estos muros a grindar Vamos a estar grindando, saltándonos los muros y a ver que sale ahí Hemos cambiado de spot, dejamos los greens, vamos a saltarnos este murito de aquí Nos hace Juan una demostración, vamos a calentar un poco en este muro y luego pasaremos allá al fondo que hay un muro más alto Bueno, ya hemos visto que Juan se acuerda de saltarse muros, pero lo veremos yo Hola He caído en la aleta y casi me mata ¿Qué? ¡Vamos! ¡Uff! ¡La mano, eh! ¡Buena! ¡Uff! ¡El muro es alto, eh! Vamos a ver si lo conseguimos saltar ¡Uff! ¡Vamos! 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 Lo siento chavales, pero de frente sí que sé Pero rollo, ir así y saltar hacia allá no me sale Lo tienes, desde ahí puedes darle Hemos venido ahora al supermercado, vamos a aplastar cosas con un coche, sí que hemos venido aquí a comprarlo todo Tenemos un brick de zumo y vamos a pillar un montón de coca colas ¡Oh, shit! Veinticuatro tenemos Tenemos veinte coca colas, gelatina, un brick de zumo, colacao y pasta de dientes Vamos a empezar pisando la pasta de dientes Colocamos la pasta de dientes bajo de la rueda Perfecto Y vamos a ver qué pasa Dale A ver qué asco, solo pisa tu coche, eh Turno del zumo, lo dejamos aquí y a ver qué pasa He de decir que siempre en los recreos del colegio teníamos el típico zumo Que cuando lo acababas lo tirabas al suelo y como que explotaba como un petardo cuando lo pisabas Y creo que va a pasar lo mismo pero con el coche ¡Oh, qué guapo, tú! Ha sido como un tsunami que venía hacia la cámara, eh No ha hecho como el efecto petardo que yo quería Pero ha sido como una ola gigante Tenemos una bolsa de colacao, sinceramente no me espero nada de esto, no sé qué puede pasar Ahí está Sinceramente una mierda ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Está pillado, está pillado! ¡Estás llenado tú de colacao! ¡Mira eso, chaval! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Está pillado! ¡Oh, oh! ¡Me ha dado la mano, tú! ¡Oh! ¡Te has manchado tú más que yo! Y me ha dado aquí en la mano, tío ¡Turno de la gelatina! ¡Uah! ¡Satisfactorio, chaval! Hora de lo guapos, chavales, toca poner las coca colas bajo el coche y ver qué pasa ¡Vale, Juan, cuando quieras! Por cierto, si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eh! ¡Patú! ¡Mira el chorro! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Está pillado, tío! ¡Ahí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que es como un aspersor! ¡Ja, ja! ¡Que, pero! ¡Que te pasa conmigo hoy! ¡Que este se ha pillado! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No escapa, como duele! Chavales, 15.000 likes y hago un vídeo duchándome aquí.